Ana Isaura Amador, alcaldesa interina de Zapopan, inauguró la unidad deportiva Moctezuma Residencial, en donde se realizó la rehabilitación cercana de 5.000 metros cuadrados de espacio, en donde se construyeron canchas de básquetbol y de usos múltiples, así como una terraza, pista de trote, área de juegos y ejercicio, con una inversión de más de 16 millones de pesos, afirmó la presidenta. Tenemos un abandono importante en las unidades, que poco a poco y con el paso de los años hemos ido abasteciendo. Al día de hoy, con 56 unidades deportivas rehabilitadas por completo, que cuentan con sus casetas de seguridad, con infraestructura de primer nivel y que sobre todo está pensada en ser para todas y todos. Durante el evento, María del Rocío Díaz, presidenta de la colonia, agradeció el apoyo brindado por parte del gobierno de Zapopan, puesto que los vecinos demandaban la intervención en el lugar para su uso. De igual manera, Ismael Jauregui, director de Obras Públicas e Infraestructura de Zapopan, destacó que la inversión fue destinada en el mejoramiento del alumbrado, bacheo, arbolado, los cuales permitirán una mejor calidad de vida para los zapopanos. Jalisco TV Noticias, Luis Martínez.